No me puedo dar de flores, coloca el siglo XXI. ¡Vamos, Alchavos! ¡Vamos! ¡Gracias, Alchavos! Yo te nombro y te nombro y ni una banda presidencial me mandaste. Ahí César se enamoró, que es la peor versión. Siempre fui una señora mayor, eso es verdad. Nos llegaron 40 años tarde a una tendencia europea que hace 40 años era muy renovadora. El dato irreversible e incontrastante, digamos, absolutamente comprobado de que muere una mujer cada 18 horas, nos coloca en situación de guerra, por lo cual hoy los pingos que se ven en la cancha son aquellos que defienden o no defienden la situación de guerra que vive la Argentina en relación con las muertes de las mujeres. ¡Punto! El caso de Natalia fue horizontal por eso, justamente porque no era un jefe, porque era un contratado al igual que ella y el... ¡Vamos, El Quirapá! ¡El Quirapá! ¡Adiós! ¡Franco Torcha! ¡La novia errante! ¡Me tienen encerrado en esta boca! ¡A vos! Bueno, se va, Franco. ¡Qué insoportable que soy! Yo no sé cómo hicieron dos años y medio. Veo todo eso y digo, qué difícil soportarme. Muy difícil, en serio. Bueno, yo quiero decir que Franco, bueno, es un balbarte del programa porque está desde el primer día y ustedes saben todo lo que le aporta al ciclo a Confrontados, desde el humor o desde la concientización sobre un montón de temas o las opiniones. Pero Franco aquí ha hablado y lo ha hecho siempre con absoluta libertad. Muchas veces le ha dicho, a veces más en broma, a veces más en serio. Bueno, después de esto me matan, me pegan un tiro, me echan. Eso nunca pasó ni pasará. Y la salida de Franco tiene que ver con una cantidad de compromisos profesionales que tiene por delante. Pero para nosotros es una pérdida enorme. Lo mejor que tiene las despedidas es que, hoy lo pensaba, te quedas con lo poco que queda y lo poco que queda, que es un montón, lo llevas acá, en el costado izquierdo, como dice la canción de mi amigo Juan Manuel Moretti. Y me llevo eso poco que queda, que es un montón en el corazón y que es el afecto y la ternura de todos ustedes, que son grandes compañeros. Todos ustedes son todos los que están acá. Y por supuesto, nobleza obliga a todas las personas que están aquí detrás, en un canal que además pelea día a día. Cada uno de los trabajadores, esta mujer, que es una trabajadora increíble, de tantas mujeres que trabajan acá en maquillaje y en vestuario, tantos técnicos, camarógrafos, editores. No me quiero olvidar de nadie, pero probablemente me olvide. Yo hice una pequeña lista porque hay gente súper importante para mí de la que sí me quiero despedir especialmente. Tú la varela primero, ¿no? Sí. A ver, los editores, como seguramente los que hicieron este tape, los camarógrafos, los escenógrafos, gracias a todos los iluminadores, a los asistentes de dirección, a los carpinteros, a cada una de las personas que están en el control, a cada una de las personas que viene y limpia este estudio antes de que nosotros lo pisemos en un acto de trabajo, pero en un acto también de amor y de gentileza para nuestro trabajo y cada una de las personas que nos sirve un vaso de agua para que podamos decir las idioteses que digo yo muy a menudo y las cosas que dicen todos ustedes. Y en especial a nuestras dos vestuaristas, porque en estos dos años y medio han estado conmigo muchísimo, que son Mariana María y Karolola Aragón. De todos ustedes tengo muchas cosas para decir. El futuro es tuyo, Rodrigo. Hace poco lo dijo Jorge Real. No soy original en lo que estoy diciendo. Pero yo me quiero plegar a sus palabras y quiero decir que este género es tuyo y que el futuro es tuyo. Yo en dos años y medio debí crecer como conductor de una manera espeluznante, realmente exponencial y súper sólida. Así que estoy feliz de poder haber visto ese crecimiento. No tengo dudas de que cada vez más esto, mejor hecho y mucho más, es tuyo. Gracias por dejarme hacer y por dejarme romper. Sobre todo muchas gracias también por dejarme romper. ¡Gracias! ¡Los queremos amigos! ¡Qué selenia! Está recontrapeñada con las dos. Te quiero. Un montón. Gracias. Gracias. Te queremos, Frankito. Te queremos mucho. Solo quiero decir que Carla es una mujer comprometida con el tiempo presente y le quiero pedir a las empresas que dejen trabajar más libremente a las mujeres comprometidas con el tiempo presente, que tienen su derecho a parar, que tienen su derecho a salir a reivindicar cada vez más las necesidades urgentes de esta sociedad. Mujeres que están con las luchas que hay que estar y que no solamente tendrían que conducir un programa de espectáculos barra Chimentos, sino también esas mujeres que no están haciendo ecografías en vivo para pisotear a las mujeres muertas en abortos clandestinos son las que deberían conducir programas de política y economía. Gracias Mandarina, gracias Canal 9, muchísimas gracias Gustavo Hoyle y a todos y cada uno de los productores. Acá hay gente que no está, no está Lucho, pero está Javier, están todos en sus puestos de trabajo seguramente. Ahora los voy a besar a todos. Me tengo que ir por razones personales, tengo que encarar unos viajes muy importantes, afortunadamente, y tengo que hacer un programa, tengo que hacer un desarrollo web por delante muy importante. ¿Y te vas a travestir? No, me voy a poner las tetas de Cecilia. ¡Vamos! ¡Eso es lo importante! ¡Te quiero poner! ¡Te queremos! No me pude despedir de todos los panelistas, solo quiero decir algo, son todos un amor. Mimi, todos, todos, gracias de verdad, gracias por jugar conmigo. Te queremos. Muchas gracias. Hasta mañana, chao. Besos, chao, chao. Not okay.